Hola, soy Hugo, y esto es la recomendación de Ingo Podcasting en un minuto. El líder de los Autobots y nuestro héroe Optimus Prime regresa para otra película de Transformers, Rise of the Beats, el despertar de las bestias. El enfoque principal de la película es Bumblebee y Optimus Prime, y los nuevos Autobots que participan en el universo de Transformers. También vimos la otra versión de Prime como un gorila llamado Optimus Primal. Llegan una nueva generación de robots, los Maximals, los Predacons y los Terrorcons. Al mismo tiempo es la secuela de Bumblebee en una aventura por todo el mundo. El personaje de Anthony Ramos se encuentra con el Mirage, un Porsche plateado y azul en la película, lo que indica que la tendencia de Bumblebee de ser el principal compañero de auto-humano robot se ha roto. Transformers, el despertar de las bestias, este mes de junio ya en cines. Hasta aquí la recomendación de hoy, danos like en YouTube, Ingo Podcasting.